Bueno pues Una ya casi de la tarde Una menos 3 minutos Seguimos en directo en Canal Sierra de Cádiz En un día en el que ¿Qué os voy a contar? Si es que hace calor Parrabiá Parrabiá 37, 38 grados de temperatura Lo que tenemos en la jornada Boca seca Apetece algo refrescante Apetece pues Hacer uso de Esas instalaciones que puede haber En muchísimos lugares Pero también aquí También en Arcos Y además vinculado con Canal Sierra de Cádiz Vamos a ir al sindicato Parabas La victoria que se ha metido dentro de la cocina Pues muy buenas Estamos aquí en los fogones del sindicato Junto a Mariana Morón Cocinera de aquí del sindicato Aquí pero bueno Cuéntame qué es lo que tenemos Que estoy viendo aquí muchas cosas ¿Qué hay hoy de pa' comer? Ya lo estamos escuchando bien Así que vamos a recuperar Esa conexión en condiciones Que además es la madre de uno Y para la madre de uno Hay que poner las cosas bien No podamos ponerla de aquella forma Que se escucha mal Que estamos metidos ahí en la cocina Y debemos de tener algún problema de cobertura Podían ver los caracoles de mi madre La carne mecha de mi madre Todas esas cosas que han hecho un compendio Que su hijo ahora mismo no quepa en la pantalla A estas alturas de película Ay, la boca agua, ¿verdad? Es que con la comida de la madre de uno No hay nada Y ahí está la de mi madre Pero bueno No se puede escuchar No se puede escuchar No se escuchaba bien Así que nos venimos aquí ¿Qué recuperamos? Pues vamos a verlo Vamos a verlo Si se recupera Y se escucha en condiciones Si nos llega con esos problemas De ruido Pues tendremos que volver aquí Pero yo decía Un rinconcito Sindicato Tapas Nuestro sindicato que abrimos para ustedes Todos los días Con la intención de que puedan visitarnos Vamos a ver si ahora por ahí Bueno, perdona Que se ha habido un fallo de error Bueno, como comentábamos Estamos aquí en los fogones del sindicato Junto con María Ana Pues cuéntanos Estoy aquí viendo muchas cosas en la mesa ¿Qué es lo que tenemos hoy para comer? Pues mira El plato de hoy es callo con garbanzo ¿Vale? Esto es una tapa La ponemos así Y las cabrillas en salsa Están todas las semanas Hoy ha tocado de guisanda Y está recién hecha también En los callos lleva Ajo, pimiento Tomate Pimienta Clavo Y sal Y la carne de mesa Que también he tocado hacerla hoy Como es un par de ellas Pues también van por dentro Alineada con pimiento Pimienta Y sal Y luego después Pues A comer ¿Te ha dicho o no? Y bueno De todo lo que tenemos aquí en la mesa ¿Cuál dirías tú Que es tu plato estrella? Pues la verdad es que hay muchas cosas Que no están puestas Porque cada día hacemos Todo lo que va faltando A poquito a poco Hacemos carrillas Larbón Digan salsa El plato estrella Para decirte todo Porque todo son comidas caseras Aprendida de mi abuela Y mi madre De la persona Segunda y la tercera generación Entonces Yo creo que está todo rico Porque la verdad es que todo el mundo viene a repetir Así que Y los caracoles Hoy en día Es el plato estrella En este tiempo Y también los vendemos muy bien Están los caracoles muy buenos Asegura que sí Que está Que está riquísimo Vamos No lo pongo en duda Y bueno ¿Qué le dirían A los vecinos De Arco de la Frontera Y de los alrededores Para que viniesen a comer? Bueno Si quieren venir Aquí estamos con las puertas abiertas Formamos un buen equipo Atendemos bien Son muy agradables Los camareros Todo el mundo Y aquí estamos Con la puerta abierta Para que quiera venir Muchas gracias Mariana Bueno Antonio eso ha sido todo Y bueno Le devuelvo la conexión Mientras yo me Me pongo a disgustar Estos platos maravillosos Los hemos atropellado No teníamos ni pensamiento Yo ni los sabía Que iban a estar allí En la tele Mente a lo de Refilón En el sindicato Pero lo que me gusta a mí Y lo que me gusta a mí Y el orgullo Que para mí supone Que atropellen A uno de los negocios Que nosotros dirigimos Desde aquí Y que se vea esa cocina Que se vea esa cocina De limpia Que se puede comer En el suelo casi Y el orgullo Que supone para mí Vamos eso por mis niñas Que los hemos atropellado Pero es que Un servidor Que está allí mucho Cuando quieran Me atropellan En cualquier momento Y me dicen Enséñame la cocina Y yo la enseño Porque eso es así Todos los días Eso es así Todos los días Yo siempre digo una cosa Y es que mis niñas Comen allí mucho Y yo para mis niñas Lo mejor Que nos venimos de allí Nos venimos de Sindicato Tapa Que es una opción Una posibilidad Hay muchas Pero nosotros enseñamos También las nuestras Deben de entenderlo Deben de comprenderlo Y yo digo siempre Que para gustos los colores Que hay muchas opciones Pero también deben de entender Que somos una empresa Somos una empresa Que tratamos de sobrevivir Que tenemos a mucha gente En plantilla Que tenemos que Darle de comer A mucha gente Y no me gusta Lo de tenemos que darle de comer Le tenemos que dar de comer A quien venga al bar Pero los que están allí Se curran Y se trabajan Su su sueldo de sobra Tanto allí como Como en 100 montaditos Y que duda cabe Que para nosotros Pues es un placer Recibirle a ustedes Y que ustedes depositen La confianza en nosotros Pero obviamente Tiramos y barremos Para casa Y defendemos lo nuestro Porque ahí está el pan De mis hijas Entonces por eso lo defendemos Y el de las mías Y el de mucha gente Así que allí os esperamos Prueben Y ya me cuentan Bien Vamos a continuar Vamos a continuar Nos vamos a ir Hasta Vena Ocas Donde Una nueva iniciativa Relacionada con la agricultura El medio ambiente Combinándolo un poco todo Forma parte De la actualidad De hoy Vamos a escuchar A Ana Belén García La alcaldesa Que nos puede contar algo No entra administraciones Funciona Y ir de la mano De una administración Amiga Como es la Junta de Andalucía Pues al final Tiene su recompensa Y la recompensa Es esta Ver como los cauces Se han limpiado Después de tantísimos años Sin mirarlos nadie Entonces Son actuaciones Que con poco valor económico Pero tienen mucha repercusión Para el ciudadano De Vena Ocas Y para el visitante Como bien decía Ana Así que desde El ayuntamiento De Vena Ocas Agradecido por la visita Agradecido por las actuaciones Que se están llevando a cabo Porque como decía Nunca se ha visto Una actuación De este tipo En estos arroyos Durante muchísimos años Como nunca Habíamos recibido A tantísimos delegados De la Junta de Andalucía En el término municipal De Vena Ocas Como nunca Tampoco Habíamos visto Tantas actuaciones Seguidas Por parte de la Junta de Andalucía Que da muestro Una vez más De que la Junta funciona Y de que es una administración Que colabora No solamente con todos Sino de manera muy especial Con los pueblos pequeños Así que en ese sentido Vuelvo a repetir Agradecida Y casi Si me lo permiten Emocionada Por tantas Tantas actuaciones En tan poco tiempo Muchas gracias Bueno pues Vamos a escuchar también Al delegado Daniel Sánchez Que estaba por allí Delegado de Agricultura ¿Vale? Como te tengo acordado De todos los nombres ¿Verdad? Bueno pues Agradecer a la alcaldesa Melén Por acogernos A los dos delegados Ana y a mí En este maravilloso pueblo Gracias Antonio también Y a la concejal La Eli Pues bueno Encantado de poder Estar aquí Anunciando Actuaciones que se hacen Desde la Junta de Andalucía Una más Y en este caso Pues La restauración de cauces Dos cauces Importantísimos Que pasan por el municipio De Benaocá El arroyo seco Y otro que es un Cauce innominado Pero bueno Actuaciones que nos decía La alcaldesa Que hacía años Años Que no veían La gente de Benaocá Y que Gracias pues A esa encomienda Que tenemos Con Traxa Y que Desde la delegación De agricultura Pues se va haciendo En todos los municipios Hemos podido hacerlo También aquí En Benaocá Y seguiremos Haciéndolo Esta es una visita Más de las que Hacemos Vendremos más Porque Nos hemos comprometido También A meter en este año 2021 Alguna actuación En alguna de las vías Pecuarias importantes Que hay en el municipio Y que también Hace mucho tiempo Que no se actúa Y desde luego Lo hemos metido Como una prioridad Para el municipio De Benaocá En cualquiera De los casos No solamente De restauración de cauces En cuanto a la vía Pecuaria También tenemos Una actuación Que se está Trabajando Desde el servicio De dominio público Hidráulico En el arroyo De Tavizna Que ya ha habido Una valoración técnica Y que también Va a ser objeto De una actuación En los próximos meses Así que gracias Alcaldesa Y nos tendrá Desde la Junta De Andalucía Cada vez que nos necesite Bueno Vamos a escuchar También a Ana Bertón Déjenme decirle Que no se lo he dicho Antes Que las imágenes Nos las han mandado Y a lo mejor Le ven un poco De diferencia Con la calidad habitual Que damos en las imágenes Por eso Porque son imágenes Entiendo que dispositivos Móviles Y eso que nos han mandado Pero nosotros agradecemos Que nos lleguen Vamos a escuchar A la delegada Encantada de estar hoy En este precioso Pueblo de Benacay Invitada por la alcaldesa Por los concejales Y concejalas Y hemos venido A ver Los dos cauces Que se han arreglado Estos cauces Es un alivio Para las lluvias Y por lo visto Hace tiempo Que no se actuaba Y para tranquilidad De los vecinos De los visitantes De esta zona Tan bonita De venidas De lluvias Y que se produzca Una inundación En cualquier momento Y la verdad Que la actuación Ha sido muy importante Y os va a dar Mucha tranquilidad Durante un tiempo De que el peligro En vuestra zona Va a estar Sumamente controlado Pues ya os digo Es importante Las dos actuaciones Que se han hecho Junto a la que Ha explicado El delegado De desarrollo sostenible Que se van a llevar a cabo Y la Sierra de Cádiz Y este pueblo Tan magnífico Se merece Que la Junta de Andalucía Este pendiente De las actuaciones Que se realicen Aquí Muchas gracias Bueno pues una iniciativa Más que contamos Esta de Benaocaz Vamos a continuar Tenía previsto Daros los datos Del COVID Pero como todos los días Estoy aquí Que si salen Que si no salen Acaban de salir Acaban de salir Sobre la marcha Así que sobre la marcha Los voy a tratar De improvisar Con lo que Buenamente pueda Mirando aquí A los 19 municipios Y a los datos globales Vamos a ver Cómo sale Bien Se informa hoy De 10.044 casos Desde el inicio De la pandemia Del COVID En la Sierra Eso quiere decir Que en el último día Se han notificado 17 nuevos casos De COVID Con estos datos Esto va a ir bajando Y hoy se nota Y hoy se nota Pero son datos buenos Las contagios A diario En 19 pueblos Hay 17 nuevos contagios 17 Eso está bien Está bien Es poquito Y eso va a ir haciendo Que poco a poco Pues se vaya aliviando La situación En algunos pueblos Algar es el municipio Con peores datos En esta hora De todo Andalucía De todo Andalucía Es verdad Que es un pueblo pequeño Y por eso tampoco Resultan especialmente llamativos Pero ayer tenía 33 casos activos Y una tasa De 2.310,9 Que es la más alta Como digo De toda Andalucía Hoy se notifica 31 casos La tasa baja A 2.170,9 De esos 31 15 son de esta semana 16 de la anterior A ver si por lo menos Esto es síntoma De estabilidad Y mañana Cerramos los datos De Algar Pues bajando El municipio Que tiene la segunda Peor tasa O que tenía La segunda peor tasa En la sierra A esta altura Es Espera Que tenía una tasa Ayer De 542,8 Hoy Ha notificado 19 casos activos 2 menos que ayer Y su tasa Se va A En concreto A 491,1 491,1 Es decir Buena bajada También Solo son dos casos Pero Va bajando Los casos En espera Ya son 19 De esos 19 8 de esta semana 11 de la anterior Se espera que siga Mejorando La cosa Bien Quien está hoy De su vida Es Prado del Rey Esto es así Ya lo pueden ver En un municipio antes En otros después Pero ya lo pueden ver Hoy Prado del Rey Tiene 27 casos Activos Y eso hace Que su tasa Suba Hasta los 483 27 casos activos 483 Otro momento En Prado del Rey Que hay que tener Mucho cuidado De los 27 casos activos 18 son de esta semana 29 de la anterior Va peor Pero vamos a ver Si esto se estabiliza pronto Y nos queda por Analizar Con tasas altas El municipio de Arcos Que además Siempre nos genera Una Situación de desasosiego Hablar de Arcos Sobre todo En estas circunstancias Con tasas Algo más altas Que el resto Porque al final Arcos Tira del resto Tira del resto De la comarca Al ser una población Al ser el municipio Con mayor volumen De población Bien Del global de la sierra Que ayer eran 272 casos activos Arcos era responsable De 143 Para que vean Lo que os digo 143 en Arcos 129 en el resto Bien Hoy eso cambia Porque Arcos hoy Registra una bajada Importante Y pasa De tener 143 casos activos A solo 129 Lo que quiere decir Que hay 14 casos activos Menos 14 casos activos Menos Que ayer 129 La tasa De Arcos Es de 418 Con 6 O sea que Bien Una mejora Una mejora importante Pero además De esos 129 casos 153 Son de esta semana 76 Son de la anterior Y eso quiere decir Que si la cosa sigue igual Incluso si no va mejor Pero sigue igual Pues Arcos poco a poco Va a seguir mejorando Esos datos Ya yo os lo decía Y os lo vuelvo a decir Si todo siguiera igual En una semana más o menos La tasa sería Por debajo de los 300 Que ya sería algo Muchísimo mejor Y hablaríamos de un total Unos 100 contagios En los peores momentos De Arcos Que se dieron En la tercera ola La localidad llegó A unos 350 contagiados Ahora mismo está en 129 O sea los datos No son malos Para lo que hemos tenido A ver si Si sigue mejorando Es verdad que es una tasa De 418,6 Y hay que mejorarla Aprovecho y recuerdo El tema de las tasas Que me decían Bueno pero Arcos Tiene 418 casos No Que las tasas No indica el número De casos que se tienen Son el número De casos Por cada 100.000 habitantes 418 Por cada 100.000 habitantes Como Arcos no tiene 100.000 habitantes Tiene realmente 129 casos Activos 129 casos Activos Si no imagínense En Algar Que tiene 1.428 Vecinos Y la tasa de hoy Es 2.170 No puede tener 2.170 Afectados Tiene 31 Así que Hay que tenerlo en cuenta Además es una tasa De 400 Como tiene hoy Arcos Cercano a los 400 Pues quiere decir 400 por cada 100.000 40 por cada 10.000 4 por cada 1.000 habitantes 0.4 por cada 100 4 por cada 1.000 ¿No? Pues esa es la proporción Bien Que vamos a continuar Vamos a continuar Os he ido contando Hoy a lo largo del día Que el calor Es la tónica Predominante En esta jornada Y quiero ver Que nos traen Desde la Agencia Estatal De Metrología Que son los que pueden Hablarnos De esas temperaturas Que ahora mismo Pues nos tienen Asfixiados Tanto que Tengo que refrescarme ya A boca A ver Vamos a ver Esas previsiones De la Agencia Estatal De Metrología Hoy tengo la boca Como un zapato Con el calor Este jueves seco y soleado Sigue el calor En gran parte del país Se pueden superar Los 34 o 36 grados En los valles Del Guadalquivir Del Guadiana Del Tajo Y del Ebro Y además tenemos avisos Por máximas De más de 34 o 37 grados En el interior De Canarias Y de más de 38 En el Valle del Guadalquivir De Jaén Y también en la Campiña Cordobesa Radiación ultravioleta Muy alta en todo el país E incluso extrema En el sur Y en Canarias Y valores más suaves En el Cantábrico Este jueves Esperan esos chubascos Tormentosos Que pueden ir acompañados De granizo Y de fuertes Rachas de viento En los Pirineos Y también en la Ibérica Ya el viernes Esos chaparrones tormentosos Se extenderán A más zonas De la mitad norte De la península Y en el Meteosat Podemos ver Cielos prácticamente Despejados En la península Con algunas nubes altas En el extremo sur También en Baleares Y en Cataluña Y en el mapa de superficie Vemos como el anticiclón Mantiene la estabilidad Pero una baja relativa Sobre la península Favorece la formación De nubes de evolución Responsables De esos chubascos Este jueves Por la tarde Nubes de evolución En el norte Y en el este Sobre todo en zonas de montaña Que dejan esos chubascos Y tormentas Que pueden ser fuertes En el este De la Ibérica Y también en los Pirineos Con acumulaciones De más de 20 litros Por metro cuadrado En una sola hora En Canarias Los alisios Dejan fuertes rachas De viento Y se espera Calima En cuanto a las máximas 30 grados En Pontevedra 37 en Sevilla O estos 33 En Santa Cruz De Tenerife El viernes Amaneceremos Con brumas Y nubes bajas En el extremo norte También nubes En el norte Y en el centro Los alisios Continúan soplando En el archipiélago canario El viernes Por la tarde Nubes de evolución Que dejarán esos chubascos Tormentosos Con granicio Y fuertes rachas de viento Que pueden ser fuertes En la Ibérica Y también en los Pirineos Las temperaturas El viernes Bajan en las vertientes Atlántica Cantábrica En los Pirineos Y en el archipiélago canario Se mantienen Con pocos cambios O incluso suben En el resto Se superarán Los 35 grados En los valles Del Guadalquivir Del Guadiana Y del Tajo Y de los 34-37 En Canarias Esto es todo Si desean más información Pueden consultar Nuestra página web Pues esto ha sido todo por hoy Muchas gracias por su atención Volveremos mañana Con más información Y desafiando Las altas temperaturas Si es necesario Pero siempre en directo Desde aquí Desde la Sierra de Cádiz Muchas gracias Desde la Sierra de Cádiz Muchas gracias Desde que